Este es un breve informativo de Noticias 12. Los nicaragüenses ya no tendrán que presentar prueba de COVID-19 en negativo para viajar a Estados Unidos. Nueve ONGs internacionales se quedan sin personalidad jurídica, por supuesto incumplimiento a las leyes que las rigen. El Ministerio de Educación anuncia que 250 centros educativos serán declarados libres de empirismo. Preocupan crímenes cometidos contra las mujeres mayores en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.